Música Namasté, bienvenidos a la Casa del Pop Hoy tengo una presencia Si tuviera que definirla, diría que es una alquimista de canciones La conociste cocinando sus temas y su maravillosa voz a fuego lento Y hoy viene con un disco nuevo a presentarlo a la Casa del Pop Que quiero que escuches muy bien Ella es... ya sabés, ¿no? Entérate Música Hay cosas que no acaban Que llevo el corazón Sí, adivinaste Hoy nos visita en la Casa del Pop, Rosana ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, muy bien Yo te doy una cosa Después de escuchar tu nuevo CD No sé si tratarte como cantautora o como gurú ¿Cómo preferís? Casi me quedo con la música ¿Sí? ¿Te quedás con la música? Sí, me quedo con la música Bueno Pero sí, sí, para ese chapuza Pero es maravilloso Si te sentís deprimido Yo lo único que te digo Escuchá el CD, Rosana Porque es maravilloso Muchas gracias Aparte hay muchas bajadas Muchos cables a tierra Hay muchas cosas maravillosas Como eso de descorchar el amor Sí Eso es genial Sí, muchas gracias Es genial La verdad, te felicito porque es un disco Gracias Maravilloso Gracias de veras Está... Es... Es... Yo solamente digo que es un disco sangrado ¿No? ¡Epa! De verdad que es un disco sangrado Y bueno, tanta sabiduría se consigue a través del dolor, ¿no? Bueno, yo creo que el tiempo, la gente Y que te quieran bien Yo creo que que te quieran bien Te hace pensar muchas cosas Sentirte querida, curiosamente Podría parecer que te resta tiempo Pero no, yo creo que te lo aporte ¿Cómo es para Rosana que la quieran bien? Es que es una emoción Es difícil Contame, contame ¿Cómo es el aire? ¿Cómo es el aire? No sé, es complicado Es algo que más bien se siente Sí, es algo que si te falta Te derrumba Y a partir de ahí yo creo que Es... Es como una toma de tierra Es saber que levantas el teléfono Y dices Necesito que estés aquí en tres minutos Y saber que no necesitas decir nada más Es saber que... Que si te caes Vas a caer en blandito Es saber un montón de cosas Yo creo que sentirte querida es... Es... Desde luego es algo maravilloso Pero yo creo que nos pasa a todos ¿No? Sí Creo que todo el mundo se siente querido No por las mismas personas Pero todo el mundo se siente querido Y yo todavía más bonito que sentirte querida es... Cuando dejan... Los demás dejan que tú los quieras ¿No? Eso todavía te carga más Bueno, yo no te conozco mucho así, digamos, íntimamente Como sos como persona Pero bueno, a través de tus trabajos se puede incluir Está todo escrito ahí, ¿eh? Y a mí me da como que sos muy amiguera ¿Es así? Sí, me gusta ¿Sí? ¿Te gusta reunirte con tus amigos? Me encanta Tomar un vinito con ellos Lo que más me gusta del mundo es reunirme con la gente Ajá Los amigos, la familia La familia, los amigos, para mí son lo mismo Ajá Los amigos, unos te tocan y otros los decides Pero son familia al final, ¿no? Y la familia para mí es muy significativa Y a partir de ahí, la gente La gente del mundo La gente, no la gente de la masa La gente con nombre y apellido Sí, sí Cada uno de los que estamos aquí Cada uno de los que andan afuera ¿Y cómo sos para recibir en tu casa a esas amistades? ¿Te las preparás? Soy un desastre, ando siempre descalza No, soy un desastre Es lo que ves Bueno, pero digamos Es lo que hay Abrís la heladera y ves que hay para ofrecer O te preparás Ah, sí No, los mando a ellos a que preparen Vayan a comprar en la esquina No, yo me llevo un mal con la cocina ¿Ah, sí? Sí, juro Sí, sí A pesar de haber escrito la fútbol Tú me llevo un mal con la cocina Dije, claro Una cosa como No, no O sea, hay cositas sueltas que sí Pero no tengo paciencia para la cocina Fíjate Es una cosa curiosa Y además Siempre los míos me lo echan muy en cara Pero Deberías cocinar Sí, cocina Porque te va a gustar De verdad que Y además Dicen Por las tres tonterías que hago Dicen que Que lo hago bien eso Que seguro que cocino bien Pero No sé por qué Igual Escoltame ¿Qué tres tonterías sabes hacer? Es que tardo mucho Tardo mucho Porque si algún bol cocinando Tengo que ir limpiando Me pongo nerviosa Lleva tiempo la cocina No, pero es que además Tengo que ir limpiando a la vez Claro No soy de ir Cocinando e ir haciendo Claro, está bien Pero sí Sabes cocinar muy bien Esas canciones maravillosas Que escribí En eso me empeño ¿Cómo las cocinas? ¿Dónde? El sitio físico No importa No O sea, el sitio físico Importa porque te recreas tú Ajá Te sirve para recrearte tú ¿Tenés un lugar favorito Para componer? No El lugar favorito Es donde quiera que esté mi gente Ajá Ahí compongo de maravillas Y escucho ruidos De gente entrando Saliendo de casa La puerta No sé qué Ah, no sé qué Oye, ¿dónde está? Esto Supongo que porque Era una familia Numerosísima De ocho hermanos Y eso generaba Ruido Del bonito ¿No? Del deseado Y Donde quiera que esté la gente A la que quiero Me sirve para hacer una canción No necesita más ¿Y cómo te baja la idea De la canción? La idea primigenia ¿A través de la música O a través de la letra? Depende Se pasea por Por muchos sitios Hay veces que Por ahí de repente Incluso épocas En la que solamente sale Música, música, música Y otras veces En la que solo sale Letra, letra, letra Y otras veces Como este disco Por ejemplo Que sale a la vez Que estás cantando Lo que estás sintiendo Y te está emocionando Porque hay veces Que estás cantando O sea, yo No soy de pensar Sobre lo que voy a escribir Cojo la guitarra Y empiezo a tocar Y empiezo a cantar Y empiezo a escribir Y si aquello Que está pasando Me emociona Entonces sigo Y sigo Y sigo Y así Formalizo la canción O sea Escribo lo que siento No pienso Sobre lo que escribo Escribo lo que siento Y luego Una vez que lo he escrito Entonces sí que Pienso sobre lo que he escrito Pero después Es como un juego de palabras Pero Es sencillo ¿Y qué te ha pasado? Porque digamos Hasta ahora Los discos que yo he escuchado De tu carrera Era como la profundización De determinados sentimientos Y determinadas actitudes Yo siento que este disco Es distinto en su mensaje Que es como una especie De transformación Que invita A una transformación ¿Cómo fue que Este mensaje Quedó implícito En estos nuevos trabajos tuyos? Este disco Fue compuesto hace Un año Desde hace un año Para acá Y Por algún motivo Que yo ignoro Porque la realidad Es que ahora Es cuando el mundo Está pasando Un momento Realmente complicado Sí Por algún motivo Que yo ignoro Sentía la necesidad De empezar a elaborar Un mundo Diferente Y mejor Y eso Para meter Mis emociones ¿No? Requerían Un espacio Emotivo Diferente Necesitaba Implicarme Muchísimo más No solamente En escribir Lo que sentía Sino también A veces Y por primera vez En escribir Lo que pensaba ¿No? La decisión Ante esas emociones Que quizás Es lo que no había hecho Hasta ahora Quiero decir Hasta ahora Expongo mis emociones Y digo Ahí están ¿No? Y ahora En este disco Expongo mis emociones Y opino Lo que pienso Con rotundidad Sobre esas emociones ¿No? Son Emociones que no son Tan de tú a tú Como hasta hace Poco a poco Son emociones Más universales Sí Más del mundo Sí, sí Más comprometidas Hasta el punto De que En ninguno de mis discos He querido poner Mi cara En la portada Y según termine La grabación De este disco Sé como quiero La portada La portada Quiero que sea Mi cara Con el símbolo De la paz Y dos rayas Comanches Porque quiero ir A por la paz No solamente A por la paz Con su contrario Con la guerra Sino también A por la paz De las emociones A por la paz De los valores Porque hay muchos Tipos de crisis Nos estamos empeñando En la económica Pero la económica Cuando pase Se acabó Pasará En algún momento Va a pasar Este sentido común Pero me preocupa Mucho más La crisis De tristeza O de alegría En este caso Que hay Porque eso Así que puede dejar Mella Y la mella De la tristeza Es mucho más difícil De borrar Que la mella De un bolsillo vacío De un bolsillo vacío De un bolsillo vacío